En la última década, decenas de nadadores desafían las gélidas aguas del lago Menfremagok, situado en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Participan en el Festival Anual de Natación en Invierno. Este año son más de 150 nadadores de aguas frías los que se reunieron cerca de la pequeña ciudad de Newport, en el estado de Vermont, para pasar cuatro días participando en diversas pruebas en calles de hasta 25 metros, recortadas sobre el hielo del lago helado. A pesar de los cuatro grados del día inaugural y de la repentina bajada a menos 12 grados y los vientos de 48 kilómetros hora del segundo día, la emoción y las sonrisas abundan en este evento de convivencia, que es más una comunidad que una competición. Los participantes no pueden sumergir completamente la cabeza y también están prohibidas las tambullidas, los trajes de neopreno, la desnudez y el alcohol, al menos antes de la prueba. Muchos de los participantes llevan varios años nadando en frío y algunos de ellos empezaron a hacerlo después de que se promulgaran las normas sobre piscinas cubiertas y distanciamiento social durante la pandemia. Otros han encontrado ayuda mental y alivio físico en esta modalidad. Por ejemplo, es el caso de Tom Heyerdahl de Ottawa. Tras el fallecimiento de su esposa de cáncer y para sobrellevar su trastorno bipolar, empezó a nadar en aguas frías cuando se encontró por casualidad con un grupo que le convenció para que se apuntara. La actividad le resultó tan beneficiosa que ha cortado el único canal de natación de 25 metros que hay en el río Ottawa junto a su casa, para poder así nadar todos los días. La prueba en este lago fue creada hace 10 años por el organizador Phil White, lo que empezó como una broma, 10 años después se ha convertido en una tradición anual que atrae a nadadores ultra motivados de todo el mundo.